Hola a todos, os voy a enseñar cómo forrar una diadema con cola de ratón. Es muy sencillo y el resultado es muy bonito y queda muy vistosa luego. Yo lo que voy a utilizar es cola de ratón multicolor. Como veis va cambiando de color. Una diadema de estas para forrar y un poquito de pegamento instantáneo. Lo primero que voy a hacer, para esta parte le podéis poner pegamento o no, eso como queráis. Yo no se lo voy a poner porque ya queda bastante sujeto. Cogemos un trozo, lo sujetamos ahí y vamos a empezar a enrollarla. Dejamos un cachito ahí en la punta sin poner para que no moleste tanto y la vamos enrollando. A medida que lo vamos haciendo, la vamos juntando para que no queden luego huecos. Volvemos a juntarlo y seguimos. Como veis ya se va notando el cambio de colores, como ha pasado del amarillo al rosa. Sacamos más cola de ratón. Esta es finita, tendrá aproximadamente un milímetro. Como veis es muy fácil de hacer y no tenemos que hacer nada más que ir enrollando alrededor. La vamos juntando. Y así va quedando. Gracias. 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 Tampoco lleva muchos materiales. Hacen un momento. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo. Si no.